alivio brito no la quieren ver ni en pintura justamente porque temen de que su programa o la entrevista llegue al fracaso el día de hoy te tenemos una noticia que realmente te va a dejar con la boca abierta así que quédate con nosotros aquí en famous claus hasta el final para que te enteres de qué está sucediendo ahora con la cubana amigos el día de hoy les traigo un tema que realmente no podíamos dejar pasar de largo la semana pasada conocimos una de las exclusivas más grande del mundo del espectáculo con respecto a la cubana libia ahorita muchos medios de comunicación titulaban libia ahorita después de tanto enrollo pues vuelve nuevamente a la pantalla chica y nada más y nada menos en la mano de televisa luego que se dijeron muchísimas cosas acerca de que libia brito había perdido la exclusividad había perdido proyectos y también que prácticamente no la querían ver ni en pintura sin embargo la persona que la rescató fue nada más y nada menos el güero castro quien cree todavía pues en la mismísima en libia brito y es que el güero castro le encanta levantar a los que ya están completamente enterrados y pues se las está apostando completamente por libia brito esa nueva telenovela de la desalmada pues promete ser o mejor dicho promete estar en algo pero todavía no hay mucha promoción y de hecho desde este punto arrancaría una gira de medios la cual va a protagonizar nada más y nada menos y libia brito la cubana tiene que ir de medio en medio pues hablar de su protagonismo a mirar de su regreso a la pantalla chica y pues comenzaría nada más y nada menos la semana pasada con el programa matutino de hoy con andrea legarreta galilea montijo paul stanley y también de la torre una de las cosas que nosotros nos impresionó es que la entrevista que le hicieron al libia brito se la hizo nada más y nada menos paul stanley que este hombre es bueno en lo que hace pero al hacer entrevistas le falta como chispa le falta desarrollo y pues que me echaron al paul stanley a un rinconcito con la libia brito como que esta mujer no la quería absolutamente nadie esto realmente nos llamó la atención como para seguir investigando y el día de hoy les traigo el chisme que está más picante que nunca amigos en el momento que libia brito la llaman a la entrevista en el programa matutino de hoy para que hablada de la nueva telenovela de la desalmada la galilea montijo y legarreta pusieron el grito en el techo porque no podían creer que el programa matutino de hoy se estuviera prestando para semejantes acciones para darle popularidad a una persona que trapeó el suelo con el nombre de méxico que no únicamente arremetió en contra de un periodista dejándolo en un estado donde el pobre pues le salían líquidos rojos de la nariz y no podían ni caminar no obstante pues televisa nuevamente lo vuelve a hacer y le da un protagonismo a libia brito en el momento que libia brito llega al set de grabación del matutino de hoy pues andrea les garrete y galilea montijo ni siquiera quisieron salir a verlas ellas dijeron que se negaban rotundamente hablar con esta mujer que qué cosa tan de lo último era lo que estaba sucediendo bajo la producción de andrea rodríguez así que se empezaron como a tirar la pelota ahí adentro del matutino de hoy para ver quién quería entrevistar a libia brito y pues al único que se la echaron fue al paul stallion un tipo que pues que no tiene mucha experiencia y pues que no podía decir absolutamente nada una de los temores más grandes que tenían andrea legarreta y galilea montijo al entrevistar a libia brito era que en el momento que esto saliera a la luz pues toda su fanaticada iba a dar el brinco diciéndole que eran unas vendidas que cómo era posible que ya se estuvieran prestando para limpiarle el nombre y la imagen a la cubana después de causarle pues tantas cosas desagradables a todo méxico amigos me encantaría saber su opinión ustedes que hubiesen hecho en el puesto de andrea legarreta y galilea montijo me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous gloves out